Hola, 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 el que se mueva es gay Bueno, yo soy gay Te moviste Te moviste, te moviste Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches ¿Cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Christian Moll Pero tú ya como me conoces, dime con confianza Tu papi, tu papi chulo, tu papi el de los sonidos, tu papi el que te hará dormir en minutos El video de hoy trataré de hacer sonidos muy, 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 muy cerquita al micrófono Que espero yo te relajen y te gusten un montón para que sientas muchas, muchas cosquillas Así que prepara tus audífonos porque vamos a comenzar ¿Estás ahí? 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 ¡Vaya! Amo estos micrófonos porque nos hace sentir una experiencia binaural muy, 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 muy realista Seguro te harás cuenta de esto si tienes audífonos puestos Lo que también hace que te pueda hablar muy, 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 muy cerquitita, 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 cerquitita Cerquita, 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 cerquita Y tener una experiencia, ¿sí? Espectacular Te gusta o no te gusta, ¿sí? Te gusta, cerquita, 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 cerquita Te gusta, cerquita, 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 cerquita Relájate 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 Toco tu carita Toco tu carita Te rasgo 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 Las mejillas, las mejillas, las mejillas, las mejillas. Toda la carita, toda la carita. Toda, toda, toda... la carita, carita, carita! la ceja, la ceja, la ceja, la ceja, la ceja! A ustedes también les gusta hasta el fondo Porque a mi me encanta que vayan hasta el fondo Hasta el fondo del mar con esta pelucita Prestale atención a este sonido Gracias por ver el video 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 ¡Te Relatos Cierra los ojitos Cierra los ojitos Relatos 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 Tic 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 Concéntrate en mi voz Concéntrate en mi voz Concéntrate en mi voz Concéntrate en mi voz Sientes los ojos pesados Siente tu cuerpo pesado Tu cuerpo está en un estado de relajación total Tu cuerpo flota Sientes mucho sueño Sientes, 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 sientes Mucho sueño, mucho sueño, mucho sueño Ya estás a punto de dormirte 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 Ya está la punta 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 Relojote Gracias, 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 gracias por estar acá Gracias, gracias, gracias 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 Esta noche te voy a hacer mojar, pero con el sonido de lluvia que voy a hacer, así que ponte los audífonos porque vamos a comenzar Gracias, gracias 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 Gracias Y bueno, eso fue todo por hoy, chicos y chicas Espero les haya gustado este video No olviden que si no están suscritos, suscríbanse por favor Dale un me gusta Y comenta cuál es tu sonido favorito Tampoco olvides seguirme en todas las redes sociales Tampoco olvides que mi ASMR está disponible en Spotify, Apple Music, Dissertidad, YouTube Music, Amazon Music y todas las plataformas de música El enlace está en la descripción No siendo más por hoy Nos vemos luego en otro ASMR Adiós Bye Goodbye Adiós 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 Gracias por ver el video.